Vamos a darle la bienvenida a mi Anuar esta tarde a nuestros invitados especiales que son de casa, los queremos y hemos visto su evolución. Ellos llevan más de una década en los escenarios y sin duda alguna son los reyes de las redes sociales. Son de los más afamados de México porque todas y todos los quieren, tanto niños como adultos por los shows que hacen. Pero sin duda alguna este hit pues también los ha llevado de nuevo a estar en los principales puestos de popularidad. Esta canción que la escuchábamos en los noventas, ¿se acuerdan de Pican, pican los mosquitos? Pues vienen ahora con esta versión de los guapayazos con todo su estilo y cosas pícaras. Así que vamos a darle la bienvenida. A ver, que se oiga que están aquí los guapayazos. Fuerte la conciencia para ellos. ¡Ay, ya me picó otro mosquito! Ya no llores, Gama. Mejor hay que bailar el nuevo éxito de guapayazos. ¡Y oripicosos! Tía y Bombiux y los tres kamikazes presentan... ¡Pican, pican los mosquitos! ¡Pican, pican los mosquitos! ¡Pican, pican con gran disimulo! ¡Ya me picó otro! ¡Unos pican en la cara! ¡Oye, a mí también! ¡Y otros pican en el... ¡Cuando fui a la colina! ¡Ay no, que no me piquen! ¡Me dijeron pecho tierra! ¡Ay Dios santo! ¡Cómo no les hice caso! ¡Me mandaron a la... Mi hermanita toca el piano... ¡¿El piano?! ...con el profesor Pirulo... ¡Qué guapa, genial! Cada vez que se agachaba... ...le miraban... ...y culpa de un malentendido... ...a la niña de la fruta... ¿A la niña? ...que tenía muchos novios... ¡Muchos novios! ...la trataban de una... ¡Pues a mí sí me gusta comer fruta! ¡Hay que comer más sano, la ma! ¿Ya vieron los melones? ¡Están muy ricos! ¡Y la papaya! ¡Mmm, qué rico sabe! ¡Su papá ya está grande! ¡Sí! ¡Ya es de edad avanzada! Publicaron en el Facebook... ¡Yo no tengo Facebook! ...algo que sonaba extraño... ¿Cómo qué? ...que a una niña de once años... ¡Tan chiquita! ...le rompieron todo el... ¡Juacando todo distraído! ¡Y rompí unas macetas! ¿Qué? ¡Yo no fui! ¡Vino la mamá de Brandy! ¡Qué rico! ¡Y le vi todas las... ¡Tentación es lo que falta! ¡A una chica de un pueblito! ¡Ah! ¡Que en las manifestaciones! ¡Aburrido! ¡Le gusta tocar el... Pídale a los guapayasos... ...que canten su nueva rola... ¡No, de veras! ...pero no más de dos veces... ¡¿Por qué no?! ¡Porque me rompen las... Voy a pedirle a Majo... ¿A Majo? ...unos guapayasos nuevos... ¿Por qué? ...porque los que están ahora... ¿Qué tienen? ...siempre se pasan de... De veras que no entienden, muchachos... ...otra vez huele a pan... Yo no fui a pan... ¿No yo no te eres? No, tú eres... ¡Safo! Yo no fui... ¡Claro que fuiste tú, gama! ¡Sis! ¡Son por los huevos que te desaguinaste! ¡No es cierto! ¡No huele a huevo! ¡Huele a culco! Pican, pican, pican los mosquitos... Pican con grandísimulo... Unos pican en la cara... Y otros pican en él... ¿Cuando un mosquito te pica, ¿ya es parte de tu familia? ¡Claro que no, gama! ¿O por qué lo dices? Pues porque ya llevo tu sangre... ¡Ay, gama! Tú siempre con tus cosas... Es show, es show... Sí o no, sí o no... ¡Auch! Ya se lo picaron otra vez... ¡Es show, es show! Como dice mi querido...